bueno este es un pequeño tour por el metro división del norte tengo que ir despacio todos estos son murales de artistas, compositores, cantantes desde los más viejos hasta los más nuevos supuestamente te dan cuenta hasta de 1800, 1900 las canciones más conocidas y reconocidas miren el Armando Manzanero el único que conozco hasta el momento Chava Flores, Chucho Mongue, Claudio Estrada, Consuelo Velasquez, los cuate Casillas, Cuco Sánchez Elpidio Ramírez, Emma Elena Valdemar, Ernesto Cortázar, Federico, 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 Felipe, Felipe si me hago más para atrás se ven las canciones con las que se hicieron famosos tenemos a Elancio, mira a John Sebastian en Secretos de Amor, Estosuelos y Tatuajes de hecho creo que la mayoría son los que fallecieron mira está Juan Gabriel también, ya lo actualizaron los Panchos, Juan siguen vivos Manuel Esperón, Mario Molina, Mario Talavera Martín Urieta, está Napoleón Armando Ávila lo veo Annie Barra, Carla Morrison Eli Guerra, mira acá están los más actuales son los más conocidos por mí Francisco Barrios, el más tuerzo ahí está Hash Hay de la Cueva Jessen Joy Jorge Amaya José Luis Roma Juan Solo Grupo Cay Leonel García Lino Maná El Fer de Maná María León hoy aquí ya se ve más oscuro aquí no hay luz tenemos a Natalia Lafourcade Motel Oscar No puedo caminar más lento Playa Limbo Rafa López Reyk ahí está Samo Jaguars Es Saúl qué feo está viejo Jimena Zoe Alberto Pedraza Videz Candelario Homero Aguilar Javier Santos Jorge Mejía Meo Muñoz Miguel Beas Bueno etcétera 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 hasta Rigo Tobar pero eso no tiene fecha de vencimiento digo de nacimiento bueno la mayoría de los que están de este lado ya no tienen fecha de nacimiento creo que ya todos de este lado creo que eso es algo que distingue esta estación del metro que lo pusieron muy muy armonioso pues aquí encuentran muchos artistas son puros compositores y terminamos aquí y hay espacio para otros cuantos más los autores y compositores de México la salida del metro